Hemos entrado en Estados Unidos y prácticamente en el mundo en una época de consumismo total. Consumismo total, estamos acostumbrados a consumir, estamos acostumbrados a llevar a cabo cosas que nos permitan a nosotros tener una autoestima mejor por medio del consumismo. Por ejemplo, hombres de 40, 50 años, no es mi caso, obviamente, pero bueno, podemos poner ese ejemplo también. Están buscando comprar camisas de silk, ok, para verse probablemente como hombres de 30 años. Estamos buscando comprar lo último en moda celular, ok, para poder decir, ok, más que prescindir de eso, para poder decir que tenemos lo último en iPhone o lo último en Android. Estamos tratando de, algunos hombres, igual de 40, 50 años, 60 años, inclusive, de tomar lo mejor en multivitaminas o tomar lo mejor en suplementación para podernos sentir mejor. Estamos, las mujeres arriba de los 30, 40 años, están empeñadas en poderse verse mejor, en poder tener un tinte de cabello que las permite verse con mejor look, con una autoestima que las permita sentirse mejor. Todo eso es normal, estamos yendo a comprar, o ellas, por lo menos las mujeres, a comprar lo último en extensiones. Están viendo qué bolsas se pueden comprar, están viendo qué vestidos se les puede ver mejor. No se diga ni siquiera cuando se trata de zapatos. Estamos entrando o entramos a una época de consumismo. El consumismo es una de las cosas que prácticamente han puesto al hombre, ok, en una desbalanza total. Desgraciadamente, mucha gente que cree, o hombres que creen que no pueden tener una camisa de silk, ok, que los pueda hacer sentir a ellos mejor, o que les pueda dar esa autoestima que necesitan, se empiezan a sentir mal o su autoestima empieza a bajar. Y eso es muy común, eso pasa bastante. Algún hombre que quisiera manejar, por ejemplo, un Corvette en lugar de un Honda, ok, su autoestima empieza también a bajar bastante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han enseñado. Entre mejor ropa tengas, entre mejor tecnología uses, entre mejor carro manejes, más persona o más importante vas a ser. Eso es parte del consumismo y todos lo sabemos. El problema aquí es de que el consumismo ha llevado a que los mercados se empiecen a juntar y que los mercados en sí se empiecen a congregar de una forma masiva. Y esos mercados están en Nueva York. Todas las compañías importantes que se dedican a producir para que ustedes puedan consumir se encuentran en Nueva York. New York Stock Exchange. Ahí se encuentra todo, ahí es a donde empieza el principio de todo y ahí es a donde vamos a ubicarnos en este momento por el bien del video y por el bien de lo que quiero que entiendan. Hay muchísimas cosas que se han propuesto económicamente en cada país porque cada país quiere tener una parte, una parte de lo que es el consumismo. Ha habido graves horrores que se han dado y desgraciadamente, desgraciadamente esos países lo van a pagar muy, muy, muy caro y muy costoso en este año. Vamos a empezar primero con Rusia. Construir un imperio es muy, muy, muy complicado. Construir un imperio toma muchísimo tiempo y la caída de un imperio toma muy poco. Los rusos construyeron un imperio masivo, ok, cuando formaron el bloque comunista y cayeron en menos de un año. Se volvieron a levantar y se volvieron a levantar gracias a los Estados Unidos. Los Estados Unidos les volvieron a dar la opción, la oportunidad de empezar a producir, de empezar a exportar, importar. No por buenas gentes, por el simple hecho de que querían, querían apoderarse de muchas cosas o de muchos recursos naturales que ellos producían para el bien de los norteamericanos. No vamos a hablar de eso. Ahora el problema es que con esta invasión que han hecho a Ucrania, lo poco que volvieron a ganar se vuelve a perder y se vuelve a perder en menos de un año. Es masivo la caída del Rupo y es increíble la manera en la que este país está descendiendo de una manera catastrófica. Eso es lo que pasa, eso es lo que dicta básicamente las economías. Las economías están dictadas básicamente en cómo los bancos, cómo las compañías grandes de Wall Street, cómo las compañías grandes del New York Stock Exchange pasan a su mandato en cuanto a cómo rigen la manera en la que un país se comporta, cómo rigen la manera en la que un país consume. Y eso es muy importante. Pasó lo de Rusia, salieron todos, todos, todos los grandes negocios del New York Stock Exchange. Salió Starbucks, salió McDonald's, salieron todos de ahí. ¿Por qué les quiero decir eso? Realmente el país que rige el sistema económico del mundo, desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieran llamar, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un imperio masivo, es un imperio consumista de proporciones que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. En donde todo el mundo, la mayoría de la gente quiere venir aquí, quieren ir a Nueva York, quieren ir a California, quieren ir a Los Ángeles, quieren ir a Arizona, quieren ir a todos lados donde puedan ir, porque es como un sueño. No necesariamente es un sueño en el hecho de que la gente va a ver lo que realmente o los paisajes o los recursos naturales de este país a fondo, sino porque creen que van a poder costear más. Entonces, creen que van a poder comprar mejores cosas, creen que se van a poder comprar una mejor camisa, un mejor carro, un mejor teléfono. Esa es la realidad, eso es lo que pasa en Estados Unidos, eso lo veo constantemente todo el tiempo. Todo el tiempo lo veo y lo veo y lo veo con inmigrantes que llegan y con los mismos norteamericanos, ni se diga, peor todavía. Estamos hablando de un país donde tengo vecinos que no pueden salir de vacaciones, pero no pueden dejar de cambiar carros cada tres años. Estoy hablando de vecinos que viven al lado mío, donde no pueden costear tal vez la universidad, los hijos, no pueden costear cosas que son importantes o elementales, pero sí pueden costear muebles caros, sí pueden costear zapatos caros, sí pueden costear ropa cara, sí pueden costear, como les dije anteriormente, estar cambiando de carros constantemente. Entonces, eso es una base del consumismo, eso es una base que está muy linkeada, que está muy anclada a los Estados Unidos y que se ha expandido como el Imperio Romano expandió prácticamente todas sus doctrinas a medida que fue creciendo y a medida que se fue expandiendo, especialmente en la época de Augusto César, que fue el sobrino de Julio César el que empezó con todo eso. Bueno, aquí quiero llegar con esto, quiero llegar con esto a que estamos ahora en una caída, en una caída, estamos de una forma regresante o descendiente, donde va a haber una situación reversa, una situación reversa la que estábamos viendo. Empiezan a caer los mercados, empiezan los problemas, vean lo que está pasando con Rusia. China está en grandes problemas, sus bacterias siguen cerrando, los casos de COVID siguen aumentando. Sus trabajadores están totalmente, totalmente aterrorizados de las condiciones en las que los tienen. La gente no quiere trabajar, la gente se empieza a rebelar. Los consumos de China están prácticamente muy abajo de lo que estaban antes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha puesto hasta aquí. Ya las cosas que venían tanto de China no están llegando como llegaban antes. Está habiendo unos, les están obviamente subiendo las tarifas. Y Estados Unidos tiene un bloque, un bloque en común se puede llamar, que son países muy importantes que compran a cantidades exorbitantes a China. El problema con esos países es que no tienen el nivel de consumo que hay en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un nivel de consumo tremendo, como en todos los países, pero aquí no hay punto de comparación. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Los Estados Unidos empezaron a llevar a todas sus compañías a China para empezar a esclavizar a esa gente y empezar a tener prácticamente cortes de ganancias, perdón, cortes de pérdidas. Que les permitieran a ellos obviamente triplicar o cuadruplicar lo que estaban ganando aquí en Estados Unidos. Como consecuencia se fueron los trabajos a Asia, incrementó mucho la producción de consumo en los Estados Unidos porque todo llegó más barato y todo llegó más rápido. ¿Qué consecuencias hay de eso? Muchas, muchas consecuencias hay de esas porque los que controlan los mercados allá prácticamente fueron los norteamericanos. China empezó a replicar muchas de las cosas que estuvieron viendo de ellos porque sabían que en cualquier momento los norteamericanos, obvio, pueden decir, se acabó, nos vamos de aquí, nos vamos ahora a, no sé, a Indonesia a producir, que también lo hacen. Nos vamos ahora a Honduras a producir, esto se acabó y vamos a otro lado. China empezó a replicar muchas de esas cosas, casi todo lo que ustedes consumen ahora, muchas de las cosas vienen de ellos. Entonces, aquí el problema es de que cuando los Estados Unidos dicen se acabó el consumismo para, o vamos a, vamos a parar, ok, parte de lo que estamos, este, parte de lo que estamos consumiendo que venga de Asia, se acaba totalmente eso. Ahorita están en un problema tremendo con los chinos, los chinos están muy molestos porque no están, no están, no están, no están vendiendo, no están exportando ni la mitad de lo que estaban exportando hace, hace cinco años, ok, o hace, hace tres años. Los chinos tienen un gran problema y ese problema se va a agrandar. ¿Qué pasa? Como consecuencia el yen va a caer, el yen no va a estar tan fuerte como, como estaba antes y en sí todas las monedas van a empezar a tener una, una repercusión. Vamos a pasar ahora a Europa. Europa es una, es una, eh, prácticamente, eh, una cuerda floja en este momento que está lista para ser reventada. Europa tiene muchos problemas, vamos a empezar primero con, eh, lo que es el euro. El euro tiene bastantes problemas porque los países europeos ahorita están en una, en una, en una desigualdad tremenda. Estamos viendo lo que está pasando en Francia, estamos viendo lo que está pasando en Inglaterra, que aunque no tienen la misma moneda, va a afectar muchísimo a los mercados. Estamos viendo lo que está pasando en Alemania, que no nos dicen todo, hay muchísimos problemas y ya hablamos de Rusia. ¿Qué pasa con este, con este, con este sistema? El euro empieza a caer sistemáticamente de una manera en la que, eh, en la que la gente no puede estar gastando ya tanto porque no tienen el nivel adquisitivo que tenían antes. Las pensiones se empiezan a cortar, eh, los salarios se empiezan a, a, a cortar. Estamos hablando de una inflación masiva que va a llevar al euro al fracaso. Los mercados quiebran este año, los mercados se van este año. Esto les doy una lógica a lo que les estoy diciendo para que ustedes puedan entender por qué. No estamos aquí hablando de, de, este, eh, de cosas, eh, vamos, eh, insensatas, ok, que está, este, eh, que, 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 donde queremos tratar de, eh, eh, adivinar por qué o de qué o cómo, ok. El as de espadas me dice, es una locura hablar a cualquier persona que tenga el intelecto de estar en un lugar de esos donde le están diciendo por medio de unas cartas que una economía va a colapsar más porque una ilustración les está diciendo eso. Creo que debe ser, yo no estoy diciendo que hay nada más en algunas cosas, especialmente un itinerario de vida, porque yo lo he hecho, lo he visto, igual a lo mismo. Hay muchísimo que ver en eso, pero que una persona esté diciendo eso por medio de un tarot es totalmente, es inexplicable. Yo creo que esa gente que cree en eso tiene que tener una revisión un poco en cuanto a qué es lo que están viendo, qué es lo que están asimilando de lo que le están diciendo. Tiene que ver una explicación, una explicación empírica y teórica en todo, porque ustedes es de la única manera que van a poder entender las predicciones y es la única manera en la que van a poder asimilar todo lo que viene a modo de que se les esté explicando. Tanto la parte metafísica como la parte teórica y la parte científica. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que esos mercados van a empezar a colapsar porque no va a haber manera de que puedan seguir, puedan seguir con ese consumismo desatado que hubo. Estamos teniendo muchos problemas en Francia, de Francia vienen muchísimas cosas y vienen muchísimas cosas que se venden a precios que la gente compra. Estamos hablando de otro consumismo más que está en Italia, que ustedes van a ver lo que va a pasar ahorita con un verdadero, verdadero desmadre que se viene con esta señora Meloni, que ya está por pasar. Yo lo dije, vean los videos, se van a dar cuenta. Los mercados empiezan a colapsar. No ni hablemos de Sudamérica, porque Sudamérica y Latinoamérica, Sudamérica y Norteamérica, o mejor Latinoamérica, va a tener unos problemas terribles. Ya están viendo pasos de gigante Brasil y Argentina y quieren empezar a hacer una retaguardia inútil para lo que se está viniendo ahorita porque los mercados van a colapsar. Vamos ahora a pasar de la criptomoneda. La criptomoneda, yo les dije que va a colapsar en unos años, creo que es una manera más de adquirir, vamos, dinero, valor, algo para poder consumir. Pero el problema es de que cuando los precios están altos, ok, y eso y la criptomoneda se queda en donde tiene que quedarse y no está avanzando cualquier variedad de coin que le quieran llamar. No sé, yo sé que existen varias. Es un gran problema. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de valor que pueda tener eso cuando los mercados están cayendo, cuando el consumismo está disminuyendo y cuando la inflación está tan alta. La criptomoneda va a empezar a desaparecer poco a poco a medida de que no pare la inflación y que el consumismo empiece a bajar más y más. De manera que eso vaya a ser una moneda de futuro, quítense eso de la cabeza, eso no va a pasar. Aquí los que dictan y mandan son las compañías que están ubicadas en Wall Street. Ni siquiera los Estados Unidos son esas compañías que se fueron a Nueva York, que prácticamente viene siendo el Imperio Romano Nuevo. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, mucho. Porque esas compañías en cualquier momento pueden desatar una ola de persecución con los coins, ok, los bancos. Vamos, las compañías y los bancos y pueden desaparecer eso en cuanto se les dé la regalada gana. Han tenido beneficio de eso, están comprando la gente, los mercados están haciendo trading y todo el mundo gana a cierta forma con eso. Eso no es un secreto, eso no es antes como yo estoy comprando Bitcoin y ahora no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pueden seguir comprando, el Bitcoin ya subió de una manera exuberante, no va a volver a subir más. Además, va a empezar a subir y bajar y de ahí va a empezar a desaparecer junto con los otros coins. Creo, creo que en el futuro los Estados Unidos van a formar su propio coin y de ahí van a empezar a ver que puede que empiecen a desaparecer los billetes y el dinero. Eso es probable, pero la realidad, la verdad es que el dólar va a seguir fuerte y va a seguir comandando todo lo que es el sistema financiero del mundo. Estados Unidos es donde conviene que se dolarice el mundo. ¿Por qué? Porque si ellos empiezan a desaparecer Europa, lo único que van a hacer es que van a crear un balance masivo en cuanto a su moneda. No va a poder competir como compite ahora con el euro. El euro cae, el dólar sigue fuerte, el dólar es el rey de todo lo que es la moneda. Y ellos están muy bien. Eso no va a pasar. Y los países latinoamericanos que han dolarizado, ustedes saben que no es lo mismo. No se puede comparar el valor del dólar americano con el valor del dólar de Ecuador, por ejemplo. Eso es algo que es lógico. ¿A qué voy con todo eso? China empieza a colapsar, su economía se empieza a colapsar, se empiezan a desesperar. Están haciendo locuras. No sé eso del globo que mandaron. Es una total, total locura. Están tratando de medir la temperatura de los taiwaneses, se dice así, para ver si se atreven a hacer algo. Les tiran una piedrita en el charco del mar que está al otro lado y ya están diciendo que los van a invadir. Están en serios problemas porque no tienen el dinero, no tienen la infraestructura que tenían hace 5 años, hace 3 años. Estamos hablando de un imperio que se armó hace 30, 40 años, que está cayendo poco a poco y que va a caer totalmente de una manera exorbitante, de una manera descarada. China cae, el Yen cae, se está esperando en Estados Unidos. La libre esterlina cae, va a haber un problema tremendo en Inglaterra, ya se los dije. El euro cae, el peso cae. A pesar de las locuras que quieren hacer en México y en Brasil y en Argentina, eso cae y los Estados Unidos siguen comandando. El único problema es que va a haber una falta, una grieta muy grande hacia cómo el consumismo se va a seguir llevando. De eso les quería hablar hoy. Los mercados van a fracasar, los mercados van a colapsar. El peso cae todavía más de una manera abrupta. El euro cae todavía más de una manera abrupta. Y prácticamente los Estados Unidos siguen con sus ganancias con la moneda nacional, que es el dólar, incrementando, aumentando y con muchísimo poder. Para poder seguir comandando los ángulos financieros del mundo. ¿Qué pasa? Bueno, ahorita yo lo que creo que va a pasar simplemente es que Estados Unidos va a tener que renegociar en un momento con China. Y volver a entrar, como estaban entrando, con un control total del balance que se tiene que discutir. Yo creo que los chinos van a dejar que a Estados Unidos les conviene. Van a seguir con esos tratados. Pero la única diferencia es que Estados Unidos van a tener que, como grandes negociadores, van a tener que empezar a decirle a los chinos que deben de hacer concesiones y deben de hacer concesiones muy fuertes. Google tiene que entrar, Facebook tiene que entrar. Los mercados se tienen que abrir más hacia los Estados Unidos. Si no, no va a haber tratos. Yo creo que va a volver a haber otro empuje hacia China. China es un país masivo, pero va a ser muy complicado, muy complicado que los chinos puedan volver a surgir como surgían. Si el nivel de consumo en los Estados Unidos ha sido parado, si las tarifas han sido aumentadas, va a ser una cosa que no se va a poder crear. No se equivoquen, la oferta y demanda en los Estados Unidos siempre va a existir donde la demanda es más, más, más que la oferta. Eso es algo que no va a parar de existir en los Estados Unidos porque esa es la cultura de ellos. Así los culturizaron y eso va a seguir pasando. A donde rayos quiera ir Estados Unidos a hacer sus cosas, eso es otra cosa. Creo que los Estados Unidos saben exactamente que la producción de sus carros, se han dado cuenta, está aquí adentro. Tienen que seguir produciendo aquí, han hecho tratados increíbles con Japón. China ha estado tratando de promover sus propios carros. No ha dado resultados. Ustedes son de un carro chino que ha dado resultados. Tienen Huawei, tienen celulares que muy poca gente conoce. No es lo mismo que las compañías grandes que conocen todo el mundo como T-Mobile, como Verizon, como Apple. Es muy complicado que China pueda competir con ese nivel de consumismo. Simple y sencillamente porque es un bloque comunista. Va a ser imposible que eso pase. Los mercados caen, Estados Unidos sigue surgiendo, Estados Unidos sigue produciendo, Estados Unidos sigue comandando. Desgraciadamente vamos a entrar en una fase donde los norteamericanos van a seguir dictando qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. ¿Hasta cuándo va a llegar eso? Yo creo que ustedes no lo van a ver. Yo creo que sus hijos no lo van a ver. Yo no sé si sus nietos lo van a ver. Estamos hablando de una generación de 20 y 30 años. Yo creo que va a ser muy complicado que Estados Unidos caiga en ese momento. Un país estructurado, un país democráticamente balanceado con altas y bajas como todos los gobiernos. Pero yo creo que está en una meta en común que es que el consumismo creado por estas industrias después de la gran depresión siga avanzando y siga avanzando y siga avanzando por medio de muchas cosas. Entonces los países que están surgiendo en este momento como Japón tienen muchísimo, muchísimo que ver con lo que Estados Unidos está consumiendo y cómo Estados Unidos está yendo a promover esos productos japoneses. Junto con ellos hacia el mundo. Están hablando de otro tipo de sociedad que no tiene nada que ver con lo que hicieron con China. Predicción. Predicción es que en el 2023 los mercados caen. Las monedas se van a la basura prácticamente. Va a haber una gran, gran, gran devaluación en todos los aspectos. Estamos hablando de Rusia, que ya no la moneda rusa ya es una basura. Estamos hablando del yen. Estamos hablando del euro. Estamos hablando del peso. Estamos hablando de la libra. Estamos hablando de la criptomoneda. Vean, espérense, van a ver eso. Empiezan a caer los mercados. El dólar sigue fuerte. El dólar sigue subiendo. Miren lo que está pasando ahorita en Argentina. Miren lo que está pasando en México. Miren lo que está pasando en Ecuador con el dólar como está. Miren lo que está pasando en Brasil. Miren lo que está pasando inclusive en Europa, donde se va a venir un verdadero desmadre. Y Estados Unidos sigue tranquilo, sigue produciendo, sigue con su corrupción mundial. Se lo puede decir así también. Ok. Pero el dólar sigue fuerte. Los mercados están sólidos. Los mercados siguen aquí. China va a tener un gran problema. Simplemente les quiero decir que en el 2023 los mercados financieros van a tener un colapso total. Van a ser prácticamente pulverizados. Ok. Mucha gente, mucha gente que invirtió mucho dinero en criptomonedas y todo eso. Que ganó mucho dinero ya. Ganó mucho dinero mucha gente. Pero esa gente que tiene eso va a ver un bajón tremendo, tremendo, tremendo en lo que es el valor de la criptomoneda. Llámenla como le quieran llamar. Y también un bajón tremendo en lo que es el euro. Desgraciadamente mucha gente que vive en Europa manda divisas a los países hispanos y se van a ver perjudicados por eso. Entonces, tomen su tiempo, averigüen, investiguen. Vean todas las cosas que estamos hablando. Vean lo que les he dicho de Francia. Vean lo que les he dicho de Inglaterra. Vean lo que les he dicho de Rusia. Vean lo que les he dicho de Ucrania. Vean lo que les he dicho de Argentina. Vean lo que les he dicho de Brasil. Ustedes se van a dar cuenta que no hay manera de parar esta devaluación. Es una devaluación mundial. No hay que ser tampoco un clarividente brillante para entenderlo. Simplemente les estoy diciendo lo que va a pasar, lo que está pasando. Y por favor, dejen de estar pensando en que en unas cartas les van a decir a ustedes, ok, con lógica, ok, y con sustancia lo que va a pasar en el mundo. Eso no, eso no, eso no trabaja. Sí, ustedes van a tener muy poca, muy, muy, muy poca información de eso. ¿Se puede confirmar? Sí se puede confirmar. Tienen que tener bases. Tienen que tener bases, bases económicas, macroeconomía y microeconomía para entender exactamente lo que está pasando. Y se les tiene, y ustedes también tienen que entenderlo, porque de esa manera ustedes van a comprender por qué las situaciones de cada país, de cada hemisferio, de cada continente está como está. Y ni siquiera mencioné África, porque África prácticamente es una cosa perdida. Yo creo que si hablamos un poco de Asia, uno de los países que va a resurgir obviamente es India y Japón. Yo creo que la India está muy bien estructurada, está muy bien, porque ha sido un mercado abierto a los Estados Unidos, donde está todo, está Apple, está Facebook y ellos tienen otras empresas, ok, como Flipkart creo que se llama, donde han producido, donde están compitiendo con Walmart, unos mercados muy sólidos, muy fuertes. Han entrado al juego de consumismo de ellos allá, son millones, son billones, ok, y han entrado al juego de consumismo de aquí. China quiso entrar solamente en su juego de allá y no quiso entrar en el juego de aquí. Y eso es un problema que lo van a pagar muy caro con una devaluación, con una inflación, con protestas. Ustedes jamás han visto, van a ver lo que va a pasar en China. China cae, China se disuelve, se deteriora. ¿Qué va a pasar con los tratados que tienen y con las cosas que han hecho en otro mundo? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Estamos hablando de concesiones que ellos han ido a comprar a Chile, concesiones que han ido a comprar a México, concesiones que han ido a comprar a Venezuela. Estamos hablando de otro animal diferente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo les estoy diciendo. Creo que al apropiarse de todo eso, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, van a tener minerales, van a tener petróleo tal vez, van a tener cosas en las que ellos están, a las que los han invitado, ok, países donde quieren traer, tener una alineación, un balance corruptivo, donde en el momento en el que los Estados Unidos quieran decir, paren, van a poder decir, oh, no, no podemos entrar, no podemos parar, porque ahora si nos quieres parar y quieres hacer lo que se hace en los ochentas, de estar formando golpes militares o querer aquí a venirnos a invadir, para muestra, sobra un botón, miren lo que hicieron en la Argentina, ellos crearon ese golpe militar, miren lo que hicieron en Chile, ellos crearon ese golpe militar. Por ningún motivo crean que Pinochet fue solo y dijo, oh, hoy voy a invadir, hoy voy a meterme a la moneda y voy a hacer eso. Fue Henry Kissinger el que protestó todo eso. Que ahora es una noticia que ahorita, en este momento, una vez que caiga China y con Rusia en la lona, económicamente hablando, va a ser muy complicado, muy complicado, que si Boric en un momento dado llega a ver, llega a ver una especie de golpe de Estado otra vez y dice, un ejemplo les estoy dando nada más, y dice su gobierno, no puedes entrar aquí porque te vas a meter en problemas con mis socios, con los chinos, con los rusos, lo que sea, que simplemente va a ser una causa de risa de los Estados Unidos, ¿por qué? Porque esos países no tienen la capacidad ya de hacer absolutamente nada. Estados Unidos tal vez no se meta con lo que ellos tienen allá, con lo que ellos han comprado, pero van a empezar a agarrar, ok, muchas cosas, muchos recursos naturales de esos países, que todavía están, vírgenes, están disponibles. China no va a poder estar comprando más y más y más territorio de lo que está comprando en este momento en esos países, porque no tienen la capacidad, tienen muchos problemas internos, va a ser muy complicado. Aquí en Estados Unidos también lo han comprado, han comprado territorio, yo se los dije, ha habido una invasión china, han comprado territorio cerca de bases militares, han estado tratando de hacerse dueños de varias tierras, eso es normal, eso puede pasar en cualquier país, no tienen nada de extraordinario, nada de particular, los Estados Unidos los han dejado, los han dejado, les han vendido, ¿por qué? Porque también quieren saber qué es lo que están haciendo y los quieren tener cerca. Pónense de una parábola en la película del padrino. Bueno, ten a tus enemigos, ten a tus amigos cerca, pero ten a tus enemigos más cerca. Eso es algo que los Estados Unidos los saben hacer muy bien y que les ha dado pauta y les ha dado pauta, y los ha dejado y los ha dejado y miren lo que terminó todo. Y van a ver lo que va a terminar todo. Espero este video les haya servido, les haya ayudado a entender prácticamente cómo es que trabaja todo esto y que ustedes mismos puedan opinar por ustedes, puedan tener una capacidad de decir, bueno, esto es lo que está pasando, voy a tener cuidado con mi dinero, voy a sacar mi dinero, voy a terminar este juego que estoy haciendo con la criptomoneda, voy a guardar mis euros, voy a tratar de gastar menos, voy a tratar de consumir menos tal vez, voy a tratar de ponerle atención a lo que está pasando en los mercados. Y evaluar por ustedes mismos. José Fuentes, espero que les haya servido el video, quería hablar mucho de esto con ustedes. Es prácticamente una cosa muy, muy simple, espero que no se haya confundido, es súper simple, es una teoría muy básica, de cómo los mercados se mueven, de cómo se consume, de qué produce la inflación, qué produce la deflation, o lo contrario a la inflación, qué es exactamente lo que está pasando en el mundo, por qué los mercados se están moviendo de esa manera y por qué estamos viendo continuamente que la moneda se empieza a caer, a caer, a caer, como lo que está pasando en México, lo que está pasando en Argentina, y ahora lo que estamos viendo ahora en Europa, que ya viene. Los mercados caen, se colapsa totalmente el mundo financiero, excepto, excepto por un país, ustedes saben cuál. Los mercados caen. Los mercados caen.